Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cristian por acá los saluda nuevamente de Juegos Droid CS y como bien vieron en el título del video volvimos con el emulador PPSSPP como ven se actualizó la versión 1.9.4 y bueno, la idea como vieron algunos en la pestaña comunidad, era traer dos juegos en este video, pero tuve un problema con el Metal Gear Peace Walker y bueno, el tema es que después de la intro, queda congelado el emulador totalmente yo supongo que es un problema con la versión así que tengo pensado hacer lo siguiente para el próximo video que traiga sobre este emulador voy a traer el Metal Gear y también el Ghost Rider que tuve problema en el video anterior creo de PSP, así que voy a traer esos dos que se quedan congelados, voy a traer una versión más vieja voy a ir probando versiones anteriores hasta dar con alguna que funcionan los dos pero bueno, en el video de hoy vamos a probar el Medieval que me lo pidió el amigo Elvitrius así que muchas gracias, un saludo y lo vamos a jugar también con la resolución 5X que les voy a mostrar por acá como lo tengo estamos con Vulkan todo por ahí apagado para que la cosa vaya pausando el video si tienen alguna duda y lo que sí le subí es la resolución a PSP por 5 y van a ver que se ve muy muy bien este juego y ya de paso también aprovechamos que se lanzó el remake para Play 4 y ya traemos un poco de Medieval para estar un poco más a tono así que bueno gente, voy a cargar un State que tengo acá, voy a conectar el Gamepad y ya vamos con la prueba bueno, muy bien gente, ya estamos acá dentro de Medieval como ven el juego se ve muy muy bien los colores son increíbles se ve todo súper bien esta es apenas la primera parte así que nos van a explicar un poco el tema de los botones y todo eso ya tenemos la espada también espada de madera se ve que es la espada del tutorial simplemente y Medieval bueno, Medieval yo solo jugué el espere, tenemos que pegar un salto solo jugué la versión de Play 1 la vieja vieja bien, ahora tenemos que avanzar por allá lo que no sé, el tema de las cámaras como giro ah, solo me posiciono atrás con el R1 bien bueno, saltaba con este me estoy adecuando un poco los botones todavía jugué solo al de Play 1 solo el de Play 1 así que tengo muy poco conocimiento de la saga Medieval pero bueno, sé que son buenos juegos pero no mucho más así que sea un fan de Medieval por ahí sepa disculpar mi ignorancia bueno, vamos a avanzar por acá entonces inclusive en PCP no lo llegué a jugar tampoco y con este me ubico bien ahí genial y acá ponemos la runa que agarramos recién ahí va ahora sí bueno, supongo que avanzamos ahora ya salimos de la parte del tutorial ah, genial bueno, tenemos una especie de mapa del mundo para ir avanzando a ver si podemos adelantar un poco esto bueno, ahora ya estamos en el cementerio vamos a avanzar un poco una lástima una lástima como estaba diciendo lo del Metal Gear me está pasando con varias rooms acá ya tenemos una espada más más de verdad ahora sí y como estaba diciendo me pasa también con el me pasó la otra vuelta con el Ghost Rider así que yo supongo que es un tema con el con las versiones yo voy a probar versiones viejas y como digo yo vi el Ghost Rider la otra vuelta funcionando en YouTube lo vi en otro video así que esos juegos funcionan el tema no puedo agarrar esas almas no esto no es Dark Souls tampoco así que bueno voy a probar eso gente para el otro video estos son unas especies de mensajes que tenemos todo el tiempo estos libros ¿esta puerta la podemos abrir? no así que paciencia con eso pero van a venir van a venir los juegos no se preocupen que van a venir y como ven este juego está totalmente estable 60 FPS y con la resolución 5X no le hace ni cosquilla el emulador va sobrado vamos a adelantar un poco toda esa parte así que bueno y también tengo pensado traer más de Citra que me han pedido muchísimo de Citra de hecho lo que estoy probando son rooms de Citra todo el tiempo algunas van muy mal algunas todavía están así que estoy esperando también que se actualice y ojalá que esta semana haya alguna actualización más de Citra ya tenemos otra runa más para el otro lado a ver este no sé si es enemigo sí, enemigo runa de tierra encontrada muy bien y con esto nos ponemos de vuelta la cámara a la espalda es raro porque no tengo botón para la cámara y se me hace un poco raro ahí cargamos eso no lo había visto como un ataque cargado sería hasta ahora los enemigos no hacen nada de daño yo no sé si es porque es el primer nivel o qué yo supongo que esto se va a poner más difícil adelante aunque la vida ahí sí nos va está bajando un poquito ahora que miro al costado la barra de salud y acá ya tenemos otro ítem aunque atrás que es ah es para llenar la energía simplemente bueno pero es obvio que también el primer nivel iba a ser muy muy sencillo ¿no? luego gente otra cosa que les quería comentar agradecerles a todos porque estaba viendo y estamos reciendo muchísimas visitas así que muchas gracias a todos los que están apoyando el canal como siempre a los nuevos suscriptores bienvenidos entramos unas dagas arrojadizas ahora ah pero me la cambió automáticamente el arma y si yo quiero la espada ya me jodí porque ya la cambié eso parece que sí y como decía mucha mucha visita así que muchas gracias a todos y esta piedra ¿cómo haré para sacarlo de acá? ¿cómo hago para avanzar acá? capaz que no es ese el camino a ver si no es por acá es por acá es con la runa supongo que ese camino se va a abrir después o vamos a necesitar algún ítem para ver después me tengo que alejar porque tengo tenemos que atacar a distancia lo malo que debo hacer en este juego los que conocen para todos los que conocen debe decir ¿qué carajo está jugando este tipo? porque yo no sé si las armas las puedo ir cambiando o ya una vez que las cambio ya queda definitivo el cambio si puedo ir cambiándolas eso no sé creo que las cambio y que no las puedo volver a no puedo volver a las padas que tenía inicialmente por ejemplo eso me da la sensación a ver ahora si puedo romper acá si bien el estilo del juego está bastante bueno hay otra cosa también que no comenté que había comentado la otra vuelta en el directo porque capaz que ahora este video lo ve más gente tengo pensado hacer un directo de algo de Halloween a un juego de terror así que comenten a ver qué juego quieren que pruebe en directo vamos a probar algo por Halloween vamos a hacer algún directito vamos a ver qué tal está van a probar algo de terror a un juego medio bueno de terror en algún emulador por supuesto y que vaya bien no tiene que ser un juego que vaya bien así que en los comentarios por favor lo que se les ocurra alguna buena idea que tengan de juegos de terror es más que bienvenida bueno gente ya vamos 6 minutos voy a avanzar un poquito más y ya cortamos el video de hoy y mañana ya volvemos con Citra o con bueno y esto ah son diferentes caminos vamos a ver otro golpe con Citra o con el de Dreamcast con el emulador Red Dream tal vez que volvemos con ese mañana vamos a ver pero mañana seguro que tenemos video no me abrió la puerta acá vamos a dejar otro golpecito ahora sí acá tenemos una bolsa con monedas estos ya son más duros acá tenemos a otro de estos bichos que nos habla vamos a adelantarlo un poquito ah bueno 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 ahora sí es otra cosa ya podemos comprar ahora ya podemos comprar bueno vamos a salir por ahora podemos comprar lagas o podemos comprar energía este sería el comerciante bien ahora estamos entendiendo un poco más yo por lo menos estoy entendiendo un poco más del juego y esto es un cáliz bien y allá hay otra cosa más a ver ah eso es bien eso es parte de la historia que nos van contando y acá son zombies que están saliendo simplemente no hay mucha cosa más y salen y salen y salen o hay alguna o nos van a dar algo para hacer esto bien bueno bueno ahora sí vamos a avanzar por el camino que tenemos y acá nos hace falta una runa y acá sí nos hace falta una runa que no tenemos obviamente vamos a ver qué más nos queda por hacer vamos a avanzar por acá no por acá vengo bueno este es el momento que quedé que quedé trancado acá así que bueno voy a dejar el video es un buen momento para dejarlo porque no sé cómo continuar necesito una runa que se ve que me perdí en algún momento así que bueno gente esto fue Medieval espero que les haya gustado cualquier otro juego que quieren que vaya probando en los comentarios como siempre ya saben que estoy probando de Citra de Dolphin de todo un poco de todo tipo de emuladores y también tengo pensado traer más adelante algún emulador más que me han pedido como el Seasat o algún otro así vamos a estar haciendo pruebas de varios y también otra cosa que tengo planeado hacer es jugar un top de juegos de PCP o de Dolphin pero eso ya es más para adelante así que bueno esos son los planes para el futuro vamos a ver qué sale cualquier duda comentario que tengan ya saben lo estoy leyendo puedo tardar un poco en contestarlo pero siempre lo contesto así que bueno gente nos vemos en un próximo video que va a ser mañana se pasen todos muy bien chau 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 chau